Bienvenidos a un nuevo tutorial de pintura. ¿Quieres que tus orcos luzcan como nunca en el campo de batalla? Sígueme en este tutorial. Lo primero que vamos a hacer es pintar el efecto con pintura blanca. Esto es necesario porque después vamos a utilizar pintura de flúor. Ahora con flúor amarillo vamos a pintar las zonas interiores del efecto. Vamos a intentar trabajar con finas capas. También aprovechamos para pintar el efecto OSL en la pistola. El siguiente paso es con flúor naranja. Vamos a seguir trabajando el efecto. Esta vez vamos a pintar las zonas más exteriores del efecto. Recatando donde no tapar el amarillo del paso anterior. Seguro que a alguno ya se ha dado cuenta. Pero este efecto es un efecto muy parecido a cuando pintamos un efecto de fuego. Si queréis ver cómo pintar fuego de una manera sencilla. Aquí os dejo un enlace. Sigo trabajando el OSL del arma. Pinto las zonas más cercanas al efecto de disparo con colores brillantes como amarillo, naranjas. Y según se va alejando voy pintando con colores rojizos. Lo veremos más adelante. Ahora con un rojo profundo sigo trabajando el efecto de disparo. Trato de no comerme en los colores anteriores. Si no, no se entendería. Cuanto más alejado esté de la bocacha del arma, más rojo será. Creo que este tipo de efectos en las miniaturas ayudan a que nuestras miniaturas se vean mejor. Y nos dan un acabado más profesional. Con una mezcla de negro y rojo vamos a darle a los últimos puntos y retoques a ese efecto de explosión. Como he dicho antes no nos tenemos que comer el trabajo anterior. Con un gris vamos a pintar unos pequeños reflejos. Nos ayudará a que ese efecto parezca mucho más realista. Estos pequeños detalles ayudan a que las miniaturas luzcan mucho mejor. Esto ya tendríamos la miniatura lista para guerrear y para que luzca perfecta en los campos de batalla. Muchas gracias por seguirme, darle a like, darle a la campanita y nos vemos en los siguientes vídeos. Y ya estaría. ¡Suscríbete al canal!